¿Qué onda guachos? ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Sí, pasó bastante tiempo desde el último vídeo que subí de Geometry Dash, pero acá vengo de vuelta. Esta vez pasando Clapstep, un nivel que bueno, era de básicamente los básicos, los default originales del propio juego. Un nivel demoníaco que es más complicado, yo creo que es más complicado que Theory of Everything 2, que ya lo pasamos bastantes veces, tanto por el canal como por detrás de cámaras. Me lo he pasado bastantes veces, pero Clapstep es un nivel bastante especial y que no sé si me costó más que Theory of Everything 2, pero en lo que es horas pasármelo sí, porque tardé como unas 5 o 6 horas, o sea, una locura. También lo dejo en sus manos, si quieren que juegue Deadlock, péguenle un pedazo de like y yo nada, lo voy a estar practicando para en un futuro poder traerlo, que es el último demoníaco que me quedaría por pasar de lo que son los niveles del propio juego. Que bueno, ya saben que Geometry Dash es un juego que me gusta subir al canal cada tanto, cada cierto tiempo, practicando ciertos niveles, aunque a veces me cueste demasiado o, no sé, escupa el corazón en los intentos en los que muero, en el 80 y pico o 90%, pero esa emoción cada tanto traerla por el canal me gusta mucho. Aunque ya saben que bueno, los videos estos tiran copyright, tienen problemas de derecho de autor con las canciones de Geometry Dash, pero está copado subirlo cada tanto. Y otra cosa, amigo, hablando de canciones y del copyright, es que hay nuevo tema en mi canal de música, amigo. No sé si se enteraron, pero Bonus Track ya está disponible en todas las plataformas digitales, pueden ir a escucharlo a Spotify, a mi canal de música, y eso, si no se enteraron, vayan a escuchar mi nuevo temita, amigo, que está piolita. Y antes de empezar con el videíto, hoy les quiero mostrar el navegador de internet que yo uso y que decidió patrocinar este video, llamado Opera GX o Opera GX, es el primer navegador que existe para gamers, sí, para gamers. Básicamente está creado para jugar videojuegos y que cuando estés jugando todo sea más fácil, tanto en rendimiento como en otras cosas. Así es como lo tengo yo todo personalizado y les quiero mostrar un par de funciones. Primero tengo que activar esta barra, la barra lateral, que yo la tengo normalmente desactivada, pero les quiero mostrar todas estas funciones que son como el jugo del navegador. Lo primero y más importante y que seguro a muchas les interesará es básicamente el Control GX. ¿Viste por ejemplo cuando estás jugando un juego y tenés una banda de pestañas abiertas y el juego te va como el culo? O por lo menos a mí cuando no tenía un PC tan bueno me pasaba. Bueno, acá básicamente podés limitar la RAM y limitar el CPU para optimizar más el consumo y que bueno, cuando estés jugando un juego no te vaya tan lento. Entonces acá podés controlar el límite de memoria que querés ponerle o el límite del procesador. Es decir que con esto podés mejorar el rendimiento de tu PC, una locura. Y en el mismo GX Control si suben un poquito pueden limitar también el ancho de banda que quieren que use el Opera GX, el navegador, para que nada, no te vaya tan lag un juego por ejemplo y poder reducir eso. Activando esto de Network Limiter y acá tenés lo que vos querés limitar básicamente. Y algo que me doy cuenta usando este navegador es que como pueden ver yo tengo el Google Chrome también abierto acá abajo porque quiero mostrarles una cosa en el administrador de tareas. Como pueden ver hay una diferencia muy grande entre el consumo de Google Chrome por ejemplo y el de Opera GX. Tipo, gasta mucho menos recursos. Otra de las opciones es que acá en la parte del reproductor podés conectar acá tu Apple Music, Spotify, YouTube Music. Yo por ejemplo si le doy a Spotify acá puedo buscar musiquita de la buena. Como por ejemplo mi último tema. Tuki, bonus track, ahí está amigo. Que si no la escucharon vayan a escucharlo amigo, no sean soretes. Y algo relacionado con el reproductor es esto de acá que vos podés conectar tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Twitter. Discord, yo uso mucho lo que es el Discord porque acá tengo mi server de Discord donde comunico cuándo voy a hacer directo, novedades en general. Y esto lo uso bastante. También tengo conectado mi cuenta de Twitch. Como pueden ver acá y veo quienes están en directo de los streamers que suelo ver o los streamers que yo sigo. Y esto es algo que está muy piola amigo. El WhatsApp también pero no les voy a mostrar eso porque van a ver la conversación con mi crush y eso no me interesa. Que amigo, podés conectar hasta Facebook, mensajero boludo. Y en la parte de acá arriba, como yo lo tengo configurado por ejemplo, en la configuración fácil podés cambiar los temas, lo que son los colores. Yo lo tengo en el Wolf que es este de acá, el White. Y automáticamente te reconoce tu fondo de pantalla que yo por ejemplo como pueden ver tengo este de Alice de Resident Evil 6. Y nada, lo pueden poner acá como fondo cuando abren una nueva pestaña como pueden ver. O sea, acá le das añadir tu imagen y pones lo que se te cante. O sea, eso es un ejemplo simplemente. Y pueden estar personalizando una banda de cosas. Estos son los sonidos del navegador que si te vas a la configuración, acá podés setear que literalmente al escribir escuches esto. Amigos, que tiene hasta ASMR, ¿entendés? Y otro pequeño detalle es que si por ejemplo tenés periféricos como Razer Chroma o otros en sí que tienen RGB. Podés conectarlos también al navegador y cuando te escribe una persona en específico por ejemplo, personalizarlo. Para que si te escribe tu mamá por ejemplo, se te ilumine en verde. O sea, clave. Es demasiado personalizable. Y bueno, yo obviamente les dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan descargar gratis. Y ya cuando lo descarguen y lo prueben y todo eso pueden ponerme en los comentarios que les parece. Yo creo que la función más copada o la que más me gusta a mí es la que puedo tener el Discord conectado directamente ahí. Y las redes sociales para tenerlo ahí como un acceso más rápido. Aunque también está el GX Cleaner que puedo limpiar absolutamente todo lo que... Los archivos antiguos y un montón de cosas que ya no usás y que están al pedo y que solamente ocupan espacio. Y el tema de que el navegador siempre fuerza como que todo esté en modo oscuro. Eso es clave. Así que nada guachos, ya saben, pueden descargarlo en el link de la descripción. Ahora sí locos, los dejo con el videíto. Espero que les guste. Ardé bastante, como digo, en pasarme clapstep. Era bastante tryhard. Y nada, si quieren deadlock, ya saben que con un linkazo yo me voy a poner ahí a practicarlo. Porque es bastante complicado y sobre todo tiene las naves estas triangular, esta que la flechita, que te la invierten. Y es muy complicado deadlock por eso, amigo. Yo creo que en mi debilidad va a ser esa flechita y me va a costar un huevo por eso. Ahora sí, pidenle un pedazo de like, suscríbanse para los 15 millones y disfruten del videíto. Un mes y unos cuantos días pasaron desde que toqué este mapa. Lo había practicado bastante y solamente lo quise hacer hasta el 3%, como ven acá, porque no quería tocarlo hasta que no me sentía que lo podía ganar. Entonces, vamos a hacer modo práctica. Perfecto, hasta ahí hubiera llegado. Esta era la parte complicada, que tenías que ser medio preciso con los clics, porque te vas a la mierda. Acá spameas click. Acá la navecita, fácil. Para arriba, para arriba de vuelta. Haz tuqui y tuqui. No. Esta era la peor parte del mundo mundial. Y me la pasé a la primera porque me odio. Cagué. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Puede pasar algo, no sé, inesperado. Puede que me pase el mapa en el intento que viene ahora. Aunque no creo. Tres, dos, uno. Full focus, ¿eh? No voy a hablar. No voy a hablar. ¡Es la música, amigo! ¡Es la música! ¡Es la música! ¡Es la música! Amigo, la concha de mi hermano. Es la música, amigo, porque empezó... Amigo, me puso nervioso, boludo. Un troll es. No seas hijo de puta. Verga de mono. Es que no me acordaba de esa parte, man. No, iba muy focus, amigo. Iba muy focus. Me cago la... La nave esta va a ser complicada porque la tengo que dominar muchísimo más las naves. Y el saber cuándo va a cambiar de coso. Pero después de eso, lo voy a tener full calado. Lo que pasa es que siento que la mano la tengo re fría, amigo. De la puta madre. ¡Piar la puta que te recontra, repario! Voy a practicar esa puta mierda. Un segundo. No voy a pasar todo el nivel. Y ahora me va a salir, boludo. Porque odio mi puta vida de mierda. La concha de la lora. Es que son la presión de los puntos, amigo. Verga. Verga, puta. Verga. ¿Vieron lo que pasó ahí? Salté el automático. Y claro, no estaba acostumbrado a pasarlo así. Entonces fue como... Me cambió los planes. Era esta, amigo. Era esta. Pero me cagó ahí. Que no sé por qué. Me tomó mal el coso, no sé qué. Y salté el coso y terminé... ¡Puntito chupapija! Voy a llegar hasta ahí solamente para escupirlo. Quiero llegar a esta parte otra vez para escupirlo y morir. Pero solamente quiero escupirlo, boludo. Iba re piola, amigo. El control de la nave estaba siendo insano, boludo. Hasta creía que me pasaba el nivel en ese intento. Con los pros que iba. La c*** de tu... Putísima p***, p***, p***. Digo, no puede ser. Le generé algo a esa parte, boludo. Porque muero siempre ahí. Esta parte ya me la paso re fácil. Me puede chupar el culo esta parte. Podés ser tan f*** algún día de tu p*** vida, digo. Pero la c*** de tu... Verga, me olvidé de esta parte, boludo. O sea, no me la olvidé. Lo estaba esperando, pero... ¡No te mueras ahí! ¿Qué es la parte más? ¿Te dan cuenta que me estoy haciendo más del 50% todo el rato? ¡Pero la p*** que te parió! Pasá esa nave de mierda. Esta parte es una mierda enlatada, boludo. Si me paso esa parte me gano el nivel. ¡Ay, amigo! ¿Crees que esa parte la agarraría del cuello y la ahogaría, boludo? ¡Ay, boludo! Me puse nervioso porque agarré la segunda moneda que era la más difícil y la que más me costaba. Y paniqué una locura. ¿Vieron cómo hacía el ufo? Hacía... Y saliendo del ufo siempre me pasaba que me equivocaba. Entonces... ¡Ay, amigo! ¡La c*** de mi hermana! ¡La c*** de esa parte, boludo! Te juro que no puedo con esa parte, amigo. Me calienta esa parte, amigo. Porque tenés que ser tan putamente preciso con los clics y la paciencia que no puedo. Es que esta parte, te juro que realmente quiero entrar al juego con el BR y agarrar la trompada hacia esa parte. Y sí, amigo. Y si vengo con nervios, boludo. Y si me empieza a latir el corazón a 40.000 por hora, obviamente. Manito Q. Ven, lío. Amigo, ¿por qué me morí ahí? ¡La c*** de la hora! ¿Por qué la nave no fue para abajo, man? ¿Por qué c*** de la nave no fue para abajo la nave, amigo? ¡Pero por qué se me cae el personaje! ¿Qué? No, andate a las c*** de tu madre, boludo. No, no. Eso ya me recagó el juego, boludo. Es la primera vez en todos los miles de intentos que llevo que me muero así. Ni en el modo práctica, ni en el coso, ni en el... Andate a c***, boludo. ¿Qué bug fue eso, boludo? Morir de formas que nunca me morí en mi vida ya no tiene sentido, boludo. Es como, ¿me va a pasar algo peor? Tuki-tuki, por arriba, por abajo. Paciencia. ¡Paciencia! ¡Paciencia! No se puede hablar y tener paciencia, es imposible. Porque vos estás hablando rápido y tu dedo va rápido. Si yo me quedo callado, puedo pensar en ir lento, pero si no, no, ¿entendés? Pulpicado. ¡Pero hijo de una c*** bien c***! Atentos. Si me autotiro el directo, soy imbécil, pero bueno. Me acuerdo que una vez llegué re lejos con una canción, con una canción, boludo. Sacándole la del juego. ¡No puede ser! ¡El timing perfecto! Estoy montando mi película Mientras me nombran en mi auricular Mi nombre aparece en el titular Y yo pensando en escaparme de todo Ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé a dónde voy Y si me preguntan, yo sigo low profile No busco donde no hay ¡Oh! ¡Qué extraña situación! Sentando en mi habitación Pensando en el tiempo que ignora todo mi corazón Ahora todos quieren de mí Pero siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar Yo no me paro por nadie A pesar de que me haya muerto No tiene ninguna clase de sentido Lo coordinado que fue el tema Que dijo, para alcanzarme va a tener que volar Y justo en ese momento salí con el UFO y volé Coordinó tan bien la canción Y creía que era el intento, te lo juro Te lo juro que era ese, boludo No podría haber sido tan épico el timing de poner mi tema y ganarlo, boludo Hubiera sido tan bonito pasarme loco en el tema, boludo Hubiera sido hermoso, boludo No, no tiene ninguna clase de sentido, boludo Solamente tenía que pasar por arriba, por abajo Agarraba el portal Y lo otro eran clics Ahora ya no tiene sentido poner el tema Era ese intento Era el glorioso El nivel imposible O tan solo una troleada Bienvenido a RobTops Se lo pasa en este intento O tan solo una broma Bienvenido a RobTops Estos son 5 videos escalofriantes que te dejarán sin dormir Wow Por lo que he decidido salir a investigar Cosas extrañas están pasando en el nivel Baja grupal en el gabinete O tan solo una broma Robles, más conocido como un youtuber argentino La situación se tornó aún más escalofriante Aquí más ejemplos Parece que me están narrando mi juego O sea, literalmente Porque la situación se está tornando más perturbadora cada vez más Amigo, y se hace así Y se va para abajo La nave va para abajo Yo no le doy para abajo La nave va para abajo Y hace así Y se hace verga, boludo Yo no te juro que no Yo lo estoy controlando Mi mente está en Aprieta el click Bola, levantate Pero la nave es como que se baja sola Sola, sola Sola, sola Y ahora no llega Lo estaba esperando Y ahora no llega Y ahora no Amigo, me miré en la cámara y parecí un loco, boludo Con todos los pelos de patarrado No, eso ya es una tocada de posa impresionante Eso ya es para que te sientes arriba de mis dos huevos La bugueada que me comí ahí, boludo No me la merezco, man ¿Cómo se buggearon los clicks ahí, man? Clapstep 89% Así lo dejé ayer, amigo Porque literal No pude pasarlo No pude pasarlo, amigo Me rendí La primera vez que me rindo Pero bueno, supe controlar mi orgullo Y eso es bueno Es un avance Uy Primer intento sin modo práctica ¿Puede ser, pa? Y llegué, obviamente tenía que morir No, otra vez ahí, ¿no? ¿No? ¿Ahí otra vez, no? ¿Por qué la nave se me va el quinto culo? Brother Verga La nave se me fue para arriba Pero estoy focus, ¿eh? ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Te chocaste, pente? Amigo, pero, 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 pero Amigo, pero, no, no es que no puedo avanzar dos segundos y morirme No puedo avanzar dos segundos y morirme O sea, atrás, atrás, atrás Avanzo dos metros y muero, y muero, y muero Amigo, te juro que no se puede ¿Saben por qué no me paso esa puta parte asquerosa llena de caca seca? Literalmente, le agarré un trauma Entonces no me lo paso como cuando en modo práctica Lo estoy haciendo con miedo Ahí está el problema, culo abierto El momento que yo deje de tener miedo en esa parte Y me la pase con pura confianza Me lo paso como en modo práctica, boludo Que literalmente todo esto lo paso súper fácil Ay, verga, tardé en apretar el click ¡La reconcha de tu madre! Es que es el modo normal, amigo Moneda de la primera ¡Es que es el modo normal! ¡Avanzo un paso y muero! Voy cada dos y un metro y muero Un metro y muero, un metro y muero Como si no costara llegar ahí ¡Qué caraculico! ¡No se puede jugar con esta pija! Voy a jugar otro mapa Ahora vengo, chat Prefiero pasarme Bloodbad Antes que Clapstep, boludo Imaginate Cuando cambio de mapa Es cuando ya mi mente no sabe qué hacer No sé si mandar el juego a la mierda O seguir jugando A veces es como que mi mente ya no Me doy cuenta cuando cambio de mapa O sea, cambiar de mapa es Me saturé Me bugué No quiero más Eso significa para mí cambiar de mapa Es No quiero seguir en esta puta pesadilla de mierda Significa eso Decime que ya no querés vivir esta vida Sin decirme que ya no querés vivir esta vida Básicamente ¿Qué tal? ¡No me costó nada! ¡No me costó cinco horas! ¡No me costó cinco horas! ¡GIG! ¡Amigo! Clastep, tres estrellas, full picado, no morí en el final, solo en el 89% fue el récord donde morí Porque después del final, en el buen intento, me lo pasé de una, entero Yo te juro que iba a morir en la nave del pánico Y iba a morir en los puntitos del final que siempre me morían en el modo práctica, siempre Y en la moneda del final tampoco me morí, tipo, full picado, boludo Me costó una locura, amigo, pero ya tengo Clastep y Theory of Everything 2 con las tres estrellas Ahora tocaría Deadlock, o sea, en 2023, más o menos Algún día me pasaré Deadlock, no lo sé, no tengo idea, pero por ahora, GG's ¡A tu puta casa!